¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi cooperativa es Abrazo de Justicia. Trabajamos en espacio público, en vereda. Somos un grupo de personas con buena voluntad de que todo esto salga bien, que lo que nos encarguen es una vereda que salga maravillosa y decir, por acá pasamos nosotros. El grupo de compañeros y amigos. El poder estudiar es un sueño postergado para mí. Hoy por hoy lo puedo hacer. Me dio dignidad. Veo desde otra perspectiva la vida. Es un orgullo para mí poder estudiar. Que un gobierno piense tan bien en educarnos, me parece maravilloso. ¿Qué me dio Argentina Trabaja? La dignidad de levantarse cada día como si fuera el primer día de trabajo. Con esa alegría, con esa felicidad. Y es hermoso poder ir y decir, tengo que ir a trabajar. Ok.